A ver, René, sin miedo, recuerda, mírala fija a los ojos y sin incomparte derecho, ¿sí? Bueno, y ya sabes, las mujeres son astutas, ¿eh? Así que simpático, ligero, espontáneo, como tú eres. Ok. Vas, 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 vas. ¿Le puedo invitar un sexo en la playa? Mirada triste, corazón inquieto. Eso es lindo. ¿Cuántos años tienes? Suficientes. Suficientes, mi amor. ¿Y a qué te dedicas? Soy cirujano plástico. ¿En serio? Sí, en serio. Mira. Y según tu experiencia, mi amor, ¿qué me harías a mí? Nada, eres perfecta. Oye, tenemos que hablar contigo. Perdón, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Ah, pues, nosotros somos los bailarines del club al que le suspendiste la licencia de operación con una falsa acusación. Ah, vaya. Los prostitutos. Perdón, solamente atiendan horas de oficina. A ver, a ver, veterana de la tercera edad. Parece que no me estás entendiendo. Quizás el tinte barato que usaste. Oye, con la señora no te metas. ¿A ti qué te importa? No enfrentes a Smith. Jerry, ¿qué te pasa? Vamos. Si a este lugar dejan entrar a esta clase de gente, este no es mi lugar.